eso cuenta feliz cumple monica, dios, eso cuenta chicos, es lo importante somos los mejores chicos, todos los tenemos bajo control que demonios haces hermano tienen que salvarme hermanos esto es una porqueria por dios tengo miedo hola chicos bienvenidos al capítulo 2 de Poppy Play Time vamos a recordar las mecánicas como se ve de fluido ahora porque es que esta versión si se pudo subir a 144 FPS chicos y bueno por aquí no podemos salir me imagino que por aquí había como un, será esta puerta me imagino que con algo puedo alguien me dijo balanceate en serio me puedo balancear que si ok Spiderman chicos super Spiderman este más se parece al girasol de 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 Five Nights at Freddy Spiderman Spiderman no hay subtítulo ok vamos ok no hay No, no. Dice que va a regresar Algo así como que Gracias por jugar Ah, vale, vale, vale Lo que pasó fue que ya se activó esto aquí Vale, 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 bien Oh, Dios Que soy el bendito Spider-Man Hola, Poppy Dijo, escúchame Necesito que confíes en mí Y se le acaba de llevar la araña Bájate, vale, me tiro Spider-Man Spider-Man No, 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 no Mommy heard that Miss Poppy Was going to just give you The train code to escape Now, how is that fun? Instead, why don't we make a game out of it? The game station is still working It will be just like old times And if you win all three games And if you win all three games I'll give you the train code Mommy loves that idea, Poppy Oh, you're going to have so much fun Head to Musical Memory And Mommy will get things started Obey the rules Or I'll tear you apart And eat your insides While you're still alive Me acaba de amenazar Y te acaba de decir Que van a jugar Oh, me amputó la mano No me había dado cuenta Dios Ay, ay ¿Ese sonido que es? El trencito de la primera Bienvenida, Camila Vale, se habilitó una nueva zona de juego Fue lo que me dijeron Mira, debe ser por aquí abajo Ah, tengo que arreglar el tubo primero Ok Ah, vale, vale Se me estaba... Había un escape ahí Vale, vale, vale Ahora sí, ahora sí Ahora sí entiendo Eh, no hay pintura, dice, creo Creo que no hay pintura en la máquina ¿Esto qué es? Ah, la pintura ¿Y dónde la meto? Aquí ¡Vamos! Una mano verde Es la que vamos a tener ahora Bien Ok Tenemos mano... Mano verde Quítala y ponla de nuevo Vale, la pongo de nuevo ¿Y ahora qué hago? Ponla en la puerta ¡Ok! ¡Tenemos el poder! Oh, oh Ese sonido no me está gustando ¿Qué dijo? ¿Play to win? Un juego Un minijuego, supongo Oh Bienvenidos a Musical Memory Este test de memoria y cognitivo es diseñado para estimular varios segmentos del cerebro permitiendo ver cómo rápidamente y eficientemente su cerebro funciona Una secuencia de colores será mostrada y debes recrear la secuencia exacta usando los botones alrededor de ti Entiendo BUNZO va a ser lentamente bajando hacia ti Cuando completas un patrón correcto BUNZO va a subir de vuelta Cuando inputas un patrón incorrecto BUNZO va a bajar hacia ti más rápido Si BUNZO te acerque tu test es terminado El test va a ser más difícil mientras continúa con patrón más longos en sucesión rápida Eso es todo Le van a mostrar una secuencia de colores Tengo que estar muy atento a esa secuencia de colores si me equivoco viene el loquillo ese que está allá arriba y me lleva ¿No es increíble? Mami no ha visto el lugar que ha estado corriendo en años Mami no puede imaginar como excitado BUNZO va a ser hace un tiempo que ha sido poder jugar poder poder comer ¡Aaah! ¡Dios! ¡Aaah! 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 Red, Yellow Segundo Round Blue, Blue Blue, Blue, Yellow Blue, Blue, Yellow Blue, Blue, Yellow Vampire Blue, Blue, Yellow Violet ¿Violeta? Ah, ok Lo logramos, chicos ¡Round 3! Ok Orange 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 ¡Vamos ya, por favor! ¡Para! ¿Qué? Ok ¿Qué mierda está pasando? ¡Me estoy volviendo, loco! ¡Me estoy volviendo, loco! ¡No sé qué pasa! ¿Qué hago? ¡Oprimen el que gira! ¡Oprimen el que gira! ¡Belga! Yo tengo time Ay, I'm, perdón Eso no es divertido Por hacer un trabajo tan excelente Mami has decided to give you Part of the code for the train ¡Mira hacia arriba! ¡Ah! ¡Guau! Vale, vale ¿Vas a volver a jugar conmigo? Estoy esperando Estoy... Ok Yo no me he asustado Cada que complete la misión que te ponga Te dará instrucciones para activar el tren Vale, o sea Hay que regresar al tren Sí Dijeron lo de la garra como mil veces Y yo lo leí mil veces, chicos Pero no sabía dónde estaba la garra No se desesperen porque Me vuelvo un poquito más loco de lo normal La garra La garra Dios Vale, ahí sí lo agarro Ahí sí lo agarro ¡Ok! Magic Moon lo hemos logrado, chicos Bueno, vamos por la otra zona de juego que se activó Debe ser por aquí Tiene que completar otros tres juegos Vale, 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 vale Comprendo, chicos Vale Entonces por aquí La otra zona de juego Esto no pinta bien Esto no pinta bien Ah, sensibilidad en el oído No entendí mucho, chicos No entendí mucho No entendí mucho Bueno, no entendí nada Si me divierta No, no, no No, no, no No veo nada Por favor Viene por ahí No veo Tengo que tener sensibilidad muy chaga en el oído ¿Lo escucho por aquí? ¿Lo escucho por aquí? Oh, Dios mío ¿Dónde? Es una locura Salen muchos chicos por todos lados Es que salen por todos lados Si se ponen auriculares Mejor, chicos Porque ustedes pueden escuchar el sonido de un lado y del otro también Son muchos huecos No me pongas otro nivel ¿Y ahora? ¿Otra vez me diste alguna pista o algo? ¿Dónde? Ah, mírala aquí Ok La tenemos Vale, dos de tres Me falta uno Vamos, chicos Vamos, vamos Que se puede Ya quiero enfrentarme a la loquita esa Eh, what? ¿Y aquí qué tenemos que hacer? ¿Parkour? Oye, para hacer speedrun Como me dicen por ahí Ponte encima de la baranda Oh Oh Buenarda Vamos Spider-Man Spider-Man ¿A dónde has ido? Dímelo Lluvia de reacciones, chicos Lluvia de likes Lluvia de likes Porque nosotros somos del multiverso Apúntale bien Bienito para el juego final Para el otro lado Para acá Ay, cabeza de tórtolo Eso cuenta Feliz cumple, Mónica Dios Eso cuenta, chicos Es lo importante ¡Quítate! ¡Quítate! ¿Está contándonos hasta cuánto? Tres, dos, uno ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Y ahora ¡Mimi! ¡Me cerraron la puerta! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿El sonido? A tu izquierda hay un engranaje dorado, ah ok, a mírala aquí, vale bien Ahora sí tengo que cerrar la puerta Ojo, ahí me habilitó algo, no sé quién me habilitó pero me habilitó algo Me dio la tuerca de nuevo, ¿yo qué voy a hacer con esto? Ah, la tuerca la tengo que poner aquí, ¿no? Claro, tonto Vale Somos los mejores chicos, todos los tenemos bajo control No me asusté chicos, estaba fingiendo Ok No me he quemado el culito Pensé que me iba a quemar el culito aquí Pero no Lo logramos chicos ¿What? Te debiste meter hasta el fondo pero igual cuenta Vale, con todo chicos, con todo, con todo, es lo importante Vale, otra vez ¡Tenía que ser el Spiderman! ¡Tenía que ser el Spiderman! Mi garganta, chicos Black, ya deja de gritar Eso no da miedo ¿Tú que eres loco o qué? No, por ahí no Ok, ok, ok Ok, por aquí no es ¡A la palanca! ¿GG? ¿GG o qué pasó, chicos? ¡Ahí viene la cabeza de golondrina! ¡Pobre tío! ¡Se quedó atorada! ¡Se había quedado atorada! ¿Qué hago ahí? Tengo que abrir otra palanca lo más rápido posible, supongo ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Rápido! ¡Ábrete! ¡Ah! 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 dame chicos me acaban de decir en el edificio que estoy gritando mucho que pensaban que yo estaba haciendo matando a alguien aquí o que me estaban matando a mí y falta lo del tren esta es la puerta que se había abierto ahí está Poppy ¿qué tiene? ¿por qué tiene como rabia conmigo? ¿qué dijo? dice, el tren te aguarda ¿estás vivo o sígueme? vale, Pamelita wow a la derecha del papel tienes más papeles ok tonto ay, roba amarillo, roba azul 2, 4, 3, 1 ah, vale vale, vale, vale es como que presionarlo en ese orden vale 2 4 3 1 vamos Majin Buu vale, chicos yo todo esto lo sabía desde el inicio yo quería ver si ustedes sabían vamos con los GG's como era que se llamaba el programa ese del tren que daban en Nickelodeon o en Disney JJ era el avioncito oh 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 yo estaba tan preocupada que me hubiera de volver en ese caso pero tú me salvaste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Algo no está bien aquí? Tengo miedo, chicos. A mí no me gusta la montaña rusa. Y esto es como una montaña rusa. ¡Suscríbete al canal! No sé si celebrar. ¿Qué acabó de pasar? ¿Morimos? ¿Qué pasó? Pero algo sí es cierto, chicos. Y es que hemos terminado el capítulo 2. Pero sabemos que vino alguien y se llevó la cabeza de Mommy. Seguro la van a resucitar. Seguro aparecerá en el capítulo 3. Pero estoy seguro... Seguro también que no va a ser el jefe más poderoso del capítulo 3. No creo que haya muerto, chicos. Obviamente no hemos muerto. Viene el capítulo 3. Quedamos ahí inconsciente. Pero estamos vivos. Y bueno, chicos. Espero que este video les haya gustado. Si te gustó, por favor, regálame un buen like. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! Ojalá que salga pronto ese capítulo 3. ¡Bye, bye!